Pobranita, pobladita No me quites tu amor Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una rara envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Que el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Toda mi casa Cumbia Andrera Son lideros de corazón Toda mi pena te abandar Toda mi pena te abandar Esto que te vengo a dedar Esta es la cumbia que te dar ¡Eh, guau! Tres, 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 mía quinca Tres, tres, tres Tres, 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 tres Música Bailemos cumbia con sabrosura, bailemos cumbia con el sabor Bailemos cumbia jugando el ritmo, bailemos cumbia hasta amanecer Bailemos cumbia con sabrosura, bailemos cumbia con el sabor Bailemos cumbia jugando el ritmo, bailemos cumbia hasta amanecer Pedazos de papel hice por ti, pedazos En pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no te dan, que los besos y caricias borrarás Hoy tu amor corriendo y tu cuerpo de mí se escapa Resiento que por ti voy a llorar, hoy me pesa esta terrible soledad Que se para poco a poco mi amor, al no amarla, al no amarla Donde me digas tú, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Y eres mi adoración, hoy tú eres mi sol, con su carina tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daré a la vuelta al mundo entero Tú eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte Y tú ya te quiero Tu sueño, tú eres mi sueño, hoy que nadie me levante, que entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu sueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Y tú ya te quiero Y tú ya te quiero Describirte una canción, que te llegue a las entranas, que te llegue al corazón Que te llegue a los pulmones y un poco más adentro Pero me hacen falta palabras pa' describir la interior Que lo que siente mi alma, yo siento que vuelo un gringo Me he despegado del suelo, es como parte de un sueño A veces que tú vas cayendo, pero no toques el piso Porque te despiertas, a mitad del camino vas a tocar mi fuerza Sin pedirme permiso, un beso te daré y te la cantaré Es que no tengo palabras pa' expresar Lo que yo siento hoy, que he despertado y tú no estás Porque la gente me pregunta en todos los que cuando esté Que cuando es que tú vienes, que cuando regresarás Y yo sonriendo le contestaré Que viene siendo un rato Porque en mí no enteso es Todo lo que yo quiero Que mañana al despertar tú estés Para yo poderte abrazar otra vez Otra vez Víctor Tuxpan Víctor Tuxpan Y eso es lo que está bueno ¡Oye, oye! ¡Qué guau! De ti mi vida te entregué mi amor Y tú, no lo valoraste De ti mi tiempo puse el sentimiento Y a ti nada te importó Todo mi corazón y mis pensamientos eran solo tuyos Yo apostaba todo y desgraciadamente A ti no te importó Me rompiste el alma con tus decisiones Tus aspiraciones siempre fueron altas Lo que yo te daba te pareció poco Hoy aquí me tienes sufriendo tu engaño Y tu falso amor Me rompiste el alma con tus decisiones Tus aspiraciones siempre fueron altas Lo que yo te daba te pareció poco Hoy aquí me tienes sufriendo tu engaño Y tu falso amor Siento el amor que estás ocultando Porque aunque lo niegues piensas en mis labios No te mientas más Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Y mires las estrellas desde su ventana Amor No mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Ya no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo Que pueden saber de amor Si no estalla contigo en pasión Como yo Es que eres tú Mi bendición Es que acaso Tú habías prometido Un eterno amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!